Este es el mausoleo de José María Amador Uribe, hijo del rico empresario minero Carlos Coriolano Amador. Corría el final del siglo XIX cuando este señor regresaba de una larga luna de miel por Europa. Resulta que llegó bastante enfermo y comenzó un desfile interminable de médicos en su palacio en la avenida La Playa, frente a la quebrada Santa Elena. Médicos de aquí y médicos de allá intentaron darle cura a una enfermedad que no conocían. Entre los tratamientos más extraños que recibió José María Amador fue uno ordenado por un médico que dijo que muy temprano en la mañana debían ordeñarse un hato completo de vacas lecheras. Esto con el objetivo de llenar la piscina del palacio y que fuera la leche tibia quien ayudara a alivianar gran parte de los síntomas que estaba presentando. Finalmente José María muere a la edad de 24 años de una enfermedad que no conocieron los médicos y que en su época era conocida como una enfermedad de amor. José María murió efectivamente de una complicación derivada del vacilo de Koch, tuberculosis, pero eso era una complicación de una infectocontagiosa de transmisión sexual, sífilis. Las personas más necesitadas de Medellín esperaban la salida de las alcantarillas del palacio sobre la quebrada Santa Elena para recoger la leche y llevársela a la casa. Resulta entonces que más de 160 personas murieron a través del contagio con la leche. Todo esto producto de una ciudad que no contaba con una separación adecuada de aguas para el consumo humano y aguas residuales. Si eso pasase en el Medellín del hoy sería una verdadera tragedia. Imagínense cómo fue entonces en esa pequeña Medellín de finales del siglo XIX.